Arrancó la Copa América con otro recital de Argentina, por supuesto, de Lionel Messi, que sigue sin perder su magia. Arrancó la Copa América 2024 con un gran partido entre Canadá y Argentina, dos selecciones de mundos completamente distintos. Una, campeona del mundo y campeona de América y máxima favorita a llevarse este trofeo también. Y del otro lado, una selección canadiense que vive quizá el mejor momento de su historia, encabezada por el que hasta ahora puede ser ya el mejor canadiense de la historia, que es Alfonso Davies. Pasaron muchos años desde el ochenta y tantos, desde el 86, participaba en una Copa del Mundo, regresaron a Qatar, no les fue tan bien. Siguen, siguen teniendo muy buen volumen de fútbol, siguen compitiendo muy bien, pero creo que a la hora de definir es ahí donde les cuesta. O sea, tiene que haber uno o dos futbolistas más que acompañen a Davies o que estén al mismo nivel que Alfonso Davies y claramente no los tiene. Por más que compitan, por más que hagan partidos dignos como el de ayer, les sigue costando eso a Canadá. Pero bueno, al final el partido resultó bastante atractivo para hacer el inaugural. Había mucha polémica por ahí, que por qué no lo inaugura Estados Unidos y en fin, ya sabemos que CONMEBOL y CONCACAF tienen esos detalles. Siempre los han tenido y bueno, la CONCACAF es invitada de la CONMEBOL. Así que el principal protagonista de este torneo es la CONMEBOL y puede ser lo que se le pegue su gana. Si quiere poner al campeón del mundo y campeón de América a debutar, pues puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Hablemos un poco del juego. Argentina es superior porque tiene mayor calidad de sus futbolistas, pero no logra marcar mucha diferencia en el marcador. Y tiene por ahí unos detalles defensivos que otro equipo con mejores delanteros, con un poco de más talento, sí los hubiera aprovechado. Y por supuesto que los reflectores se los lleva Messi. Messi en un solo partido nos dejó en claro dos cosas. Que el toque de balón, que la magia y que todo sigue intacto. Que basta con darle un maldito segundo para que te la ponga en donde nadie más puede ponerla. Pases que solo él ve, líneas de pase que solo él imagina, como siempre lo ha hecho. Así vienen los dos goles, pero también nos enseña que la edad le está cobrando factura. Ya no es el mismo en velocidad, ya no es el mismo en definición. Tiene dos balones que quizá en sus mejores años hubiera hecho un regate de más, hubiera hecho una finta de más y no le alcanzó a Messi. ¿Por qué? Pues porque los años no pasan en vano y eso se va perdiendo poco a poco. Pero aún así, aún así le alcanza a este Messi y a esta Argentina para poder doblegar a sus rivales. ¿Por qué? Pues porque como les dije hace rato, basta un segundo para que Messi haga jugar a sus compañeros. Y lo más importante que quizá antes no veíamos tanto en la selección argentina es que estos ya están acostumbrados a jugar con él. Ya saben qué hacer para jugar bien con Messi. Antes como que Messi era uno en Barcelona y Messi era otro en Argentina porque no tenía los mismos compañeros. Ahora tal parece que por fin han encontrado esa armonía, se han agrupado de forma correcta y todos juegan a lo que él dice. Y cuando Messi pone un balón allá, ahí va a aparecer McAllister, ahí va a aparecer Otamendi, quien sea Julián Álvarez. Ya saben, ya aprendieron a jugar con Lionel Messi. Gran partido en la inauguración de la Copa América 2024. Y sigo pensando que por esos simples pases, por esa simple magia que viven los botines de Messi, Argentina es el máximo candidato a llevarse este trofeo. Saluditos y nos vemos la próxima.